Tras sortear el paso de la tormenta Hermain y la disputa mediática por el Estado del Alcantarillado, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Recife se han vuelto a enfrentar esta vez por la Plaza de las Palmas. Ayer, a través de un comunicado del Cabildo, la consejera de Patrimonio, Ariagona González, criticaba duramente el abandono que sufre la capital y la desidia que se muestra por parte del consistorio capitalino, que además, según González, no se muestra receptivo ni cooperativo para este tipo de proyectos. Unas afirmaciones que negó el popular Eduardo Placeres. Ninguno, para nada, no hay ningún tipo de obstáculo, simplemente hemos intentado llegar a acuerdos con la parte técnica y de patrimonio con respecto al proyecto y buscar la mejor vida posible para que ambas partes queden contentas en ese sentido. Según González, desde el área de patrimonio se ha realizado una propuesta de restauración que solo ha encontrado pegas por parte de Recife y que ahora se ha presentado un nuevo proyecto que esperan que sí tenga el visto bueno para poder avanzar. Sin embargo, el concejal del área del ayuntamiento niega que hayan recibido el proyecto y que cuando lo tengan en su mano no habrá problema siempre y cuando se ajuste a lo pedido. Estoy revisando el registro de entrada, lo que nos han designado urbanismo, por ahora no lo tengo asignado. Aún así, simplemente comentar si con el tema del proyecto, de la viabilidad y sobre la nota que sacaron, comentar si han subsanado los requerimientos por parte del ayuntamiento que les ha solicitado cambiar dentro de ese proyecto. Yo en cuanto me lo hagan llegar y nos lo aporten a la oficina técnica, solicitaré los informes que ya he solicitado, tanto a Movilidad como a Obras y Servicios y la propia oficina técnica, que me informen si han sido subsanados esos errores. Si han sido subsanados esos errores sobre la marcha, pues daremos viabilidad al proyecto para que se ejecute lo antes posible. Por el momento, así están las cosas, con constantes tiras y aflojas entre Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife.